Siempre que me encuentro un tete Yo ya me quiero ir a mi cabaña Porque tengo un recuerdo que nunca olvidaré en mi cabaña Siempre que me encuentro un tete Yo ya me quiero ir a mi cabaña Porque tengo un recuerdo que nunca olvidaré en mi cabaña Yo ya me voy a 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 mi cabaña Se va a apuntar un gran coralillo Recuerdo que de qué tanqué si fuera más Que un anillo En medio de la cabaña Se va a apuntar un gran coralillo Va a apuntar un 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 iró Siempre que me encuentro ausente Yo ya me quiero ir a mi cabaña Porque 있게 un recuerdo Que nunca olvidaré a mi cabaña Siempre que me encuentro ausente Yo ya me quiero ir a mi cabaña Porque 있게 un recuerdo Que nunca olvidaré a mi cabaña Yo ya me voy 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 a mi cabaña